Hola, voy a importar el contenido de un curso de Moodle a otro. Una vez que estamos en el curso en el cual necesitamos importar el contenido, vamos a configuración y elegimos por aquí importar. Aquí simplemente buscamos el curso del cual necesitamos importar, por ejemplo le voy a poner sistemas operativos. Buscamos por ahí, a ver si nos aparece, aquí está el curso, selecciono el curso, continuar, aquí está todo lo que necesito importar, puedo importar por ejemplo sobre el banco de preguntas, sobre los recursos y puedo dar siguiente, ir haciendo paso por paso, pero como ahora quiero importar todo y voy a saltar al último paso. Esperamos unos segundos que se importe todos los contenidos y quedará listo nuestro curso. Ahora vamos a ver, ya está, hace un rato al inicio estaba vacío, ahora pueden ver todos los contenidos y abajo claro, estos que estaban vacíos que había que eliminar. Espero les sirva profes. Espero les sirva profes.